y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya tenía tiempo que no les subía un vídeo aquí a lo que es el canal de youtube lo que pasó es que la pantalla de mi celular se quebró pero ahorita me prestaron un celular porque quería compartirles un tema muy importante y es ver de dónde salen los híbridos de maíz que tenemos comercialmente en campo nos encontramos en el centro de investigación de semillas de singenta nk en el cual les vamos a decir de qué forma sale un híbrido para que ustedes puedan usarlos en sus terrenos si ustedes ven milpas de esta forma en la carretera y es un centro de investigación no se asusten ahorita les vamos a explicar por qué están así y es de aquí de donde salen los híbridos recuerden suscribirse al canal es completamente gratuito pónganle suscribirse denle me gusta y compartan lo para que pueda llegar a más personas aquí tenemos de forma muy rápida cómo es todo el proceso que hay detrás de un híbrido comercial ahorita lo voy a tratar de explicar de manera muy breve con palabras no tan científicas para que pueda ser entendible pero igual si tienen dudas pueden dejar en los comentarios para ir resolviéndola y ustedes se preguntarán cuál es el método tradicional para el mejoramiento genético y ahorita les voy a mostrar de qué manera puede hacerse esto puede durar entre 7 8 generaciones para llegar a un grado de homocigosis muy alto de un 99% que sería que la planta tuviera todos sus genes idénticos aquí en esta parte se tienen híbridos ya comerciales de diferentes marcas en el cual se va a ir buscando características deseables para poder sacar para próximos híbridos pero qué pasa en el maíz el maíz es una planta en el cual no se poliniza a ella sola al 100% solamente un 5% aproximadamente después de eso requiere de todas las plantas que tiene a su alrededor para poder polinizar una mazorca y que se llene toda de granitos la manera tradicional es como sabemos que la planta no se auto poliniza si la dejamos así sola vamos a utilizar bolsas para cubrir lo que viene siendo la espiga y también lo que viene siendo nuestra mazorca antes de que empiecen a salir los pelitos que son los estigmas esto se va a hacer para que solamente el polen de esta misma planta la tenga la mazorca de la misma planta esto durante 7 8 ciclos aproximadamente para obtener lo que es una línea pura con este proceso se busca que la planta de maíz tenga un grado de homocigosis al máximo posible esto quiere decir que la planta de maíz se va a auto polinizar con ayuda humana para que éste se vaya formando esto puede durar entre 7 y 8 generaciones o ciclos de una planta para llegar a ese grado de por si la planta busca evitar eso por sí sola si la dejamos en un medio ambiente común normal sin la intervención humana la planta no busca eso porque porque va a generar plantas raquíticas plantas que va a tener menores tamaños menor rendimiento entonces por sí sola la planta no busca eso pero a la hora de mezclar una planta que tiene esas condiciones con otra se va a generar una heterosis y va a generar un mayor vigor de nuestra planta a eso le llamamos el vigor híbrido y es por eso que salen de aquí estos híbridos pero ya existen otras formas para adelantar o acortar esos años en los cuales se está buscando la auto polinización y vamos a verlo aquí enseguida otro de los métodos que actualmente se está utilizando más por muchas empresas semilleras es la de dobles haploides cuáles son las ventajas que tiene éste es que por lo menos nos va a cortar dos años de todo el trabajo que se va a realizar en lo que vienen siendo las auto polinizaciones otra de las cosas es que vamos a partir con más líneas puras de trabajo de acuerdo con lo que ya vamos a ir buscando posteriormente cómo funciona esto vamos a decirles de una manera muy rápida dentro del proceso de los dobles haploides la empresa de nk lo que hace primero es tener una base genética que es la que podemos observar aquí atrás tiene todos los híbridos comerciales en el cual hay una recombinación genética para posteriormente tomar lo que viene siendo los granos y mandarlos al laboratorio de guatemala para que se haga o se inicie el proceso de haploidía y cómo va a iniciar es existe un macho que va a generar la haploidía dentro de la otra planta de maíz que se mandó para posteriormente identificar cuando ya se cruzó los granos que obtuvieron esa haploidía esto va a ser visible así va a ser a simple vista o con ayuda de luz para poder identificar ese grano después de eso vamos a tener una duplicación de lo que vienen siendo los cromosomas con lo que se llama colchicina esta es peligrosa pero con este duplicamos lo que viene siendo los cromosomas para que nuestra planta posteriormente pueda servir para lo que viene siendo ya la reproducción y poder seguirla trabajando y gracias a esto acortamos ciclos como ya lo habíamos mencionado una vez que te mandaron las semillas de guatemala para acá que se hace se van a tener aproximadamente un juego de 10 mil semillas las cuales vas a colocar tus líneas para extraerles el polen y hacer unas cruzas entre ellas y de qué manera se va a hacer va a ser de una manera muy ordenada y todo se va a identificar para que después si avanzan estas líneas ver de dónde resultaron y poderle dar un seguimiento para sacar el híbrido que resultó el final durante varios ciclos que se va a hacer supongamos si son todas las 500 semillas vamos a hacer el ejemplo con 5 tenemos la 1 por la 2 la 1 por la 3 la 1 por la 4 la 1 por la 5 la 2 por la 3 la 2 por la 4 la 2 por la 5 y así se van a ir cruzando entre todas para ver los resultados una vez que se cruzaron se cosecha la semilla y se evalúa el híbrido entonces es así como van a ir avanzando y se van a ir haciendo pruebas en diferentes localidades y diferentes ambientes para poder ver que no solamente un año resultó bien sino que al pasar los años se sigue comportando para poder dar un buen híbrido a los agricultores conforme vamos a ir avanzando ustedes podrán observar que se tienen aquí las líneas más allá es un proceso o ya se quitaron varias líneas que no sirvieron para que para que al final quede solamente un híbrido de todas estas líneas solamente va a quedar uno hace ratito platicando aquí nos mencionaban que para esta persona el hacer todo este proceso era como un certamen de belleza de que entraban muchas mujeres a un certamen de belleza y al final solo gana una resulta ser lo mismo en estos planes de mejoramiento genético les voy a mostrar de manera muy rápida como se realiza el proceso de autoprolineación de una línea o también en caso de que se cruzara una línea con otra el primer caso es para mantener nuestra semilla porque en caso de que resulte un buen híbrido requerimos esas líneas mantenerlas y seguir con esas semillas para posteriormente utilizarlas en caso de a la hora de cruzarlas una con la otra vamos a tener lo que viene siendo dos líneas diferentes pero como se realiza es primero se va a hacer lo que se viene llamando en glasinar que son colocar estas bolsitas antes de que salgan los estigmas de lo que viene siendo el quilote vamos a suponer que aquí ya salieron esta planta ya no nos va a servir pero principalmente se va a tomar la mazorca de mero arriba que solamente va a ser una por planta vamos a tener que tener una planta que no tenga ningún estigma afuera en este caso este nos pudiera servir pero ya tenemos aquí uno solamente para que ustedes observen no tienen ningún cabellito un estigma afuera si tuviera ya pudiéramos tener la contaminación porque el polen puede viajar hasta dos kilómetros y caer aquí y contaminar nuestra semilla posteriormente se van a colocar lo que viene siendo estas bolsas en la parte de arriba que se le llama subir bolsa cuando nuestra espiga esté al 50% ya tirando polen esto va a hacer que en la bolsa recolectemos la mayor cantidad de polen para posteriormente dos o tres horas cuando ya las condiciones de tirar polen se dieron vamos a bajar la bolsa ya que están las estigmas emergidos en los días que ya estén emergidos una vez que englacinamos pueden pasar varios días para esperar el mayor número de estigmas para obtener el mayor número de granos cabe recalcar que en muchas ocasiones vienen saliendo por etapas entonces tener en cuenta que no siempre vamos a tener una mazorca al 100% llena vamos a tener ciertas pérdidas por esas partes que van saliendo ahorita les voy a mostrar como se ven unos que ya están polinizados y a los días empiezan a salir otros y en esos casos perderíamos ciertos granos pero con esto aseguramos que no tener ninguna contaminación dentro de nuestro híbrido o nuestra misma línea pura y eso que les mencionaba de los estigmas que empiezan a salir a diferentes días es esto aquí nosotros podemos observar estos estigmas cabellitos como los conozcan ya secos que ya se polinizaron y unos que apenas vienen que son los de la parte superior de nuestra mazorca entonces el punto que nosotros buscamos de hacer una autopolinización o una cruza es cuando tiene el mayor número de estigmas ya fuera se recoge el polen que se juntó en la bolsita con unos golpes para colocarlo en lo que es el jilote y tener mucho polen dentro de la bolsita nos ayudará a que se polinice muy bien contemplando una hora ideal donde no haya mucha temperatura para que el polen esté viable considerando también la humedad y de esta manera se va polinizando o autopolinizando la planta de maíz y no todo es tan fácil ya que se buscan muchísimas cosas como en caso de coincidencia floral que la espiga coincida con la salida de los estigmas si no esto puede complicarnos muchas veces no suele suceder o tener esa sincronía dentro de la planta el cual ya a la hora de estar produciendo el híbrido en campo va a ocasionarles un problema de agricultor vamos a tener los estigmas afuera y el polen aún no sale o puede ser al revés que ya se estén secando y que el polen salga después y ya no tener esa fecundación y no vamos a tener granos entonces si es una metodología que requiere bastantes puntos esenciales para poder sacar un híbrido en caso ya para producir un híbrido que se va a hacer cada surco tenemos una línea suponemos que lo queremos llevar a una gran extensión podríamos tener lo que viene siendo una línea A y una línea B primero vamos a ver que tanta cantidad de polen nos va a generar el macho ya sea el que elijamos pero si nos genera mucho polen vamos a poder tener menos surcos en gran extensión para tener más surcos de hembra y tener más semillas pero en caso de que no nos produzca mucho polen tenemos que aumentar los surcos las proporciones son de 6 a 2 por cada 6 surcos de hembra 2 de macho o nada más 1 de macho o en caso de que no genere mucho polen tenemos que incrementar los surcos de macho que sería posiblemente que ya muchas empresas no lo utilizan por ser poco rentable o poca producción de semilla sería un 4-2 entonces se busca que también genere mucho polen sino esto va a incrementar el costo de una bolsa de semilla ya para el agricultor esa es una forma para obtener un híbrido existen dobles, triples, cruzas pero llévense esa idea ahorita nosotros vamos a pasar a ver un híbrido que se está formando ya que pasó todo ese proceso y que posiblemente va a salir en el año 2023 o 2024 tiene que pasar ciertos años ya de prueba como lo mencionamos para que salga al mercado ahorita se los vamos a mostrar este es el híbrido nuevo que les mencionaba que 2023, 2024 posiblemente ya salga a la venta por eso no se les olvide suscribirse, seguir el canal para que sigan viendo todo este contenido nos vemos en el próximo video ¡Gracias!